Comunidad, si están pensando en algún momento adquirir algún juego o tarjeta de regalo, les recomiendo inmensamente visitar Eneva.com en donde podrán encontrar increíbles ofertas de los mejores juegos. Títulos como Starfield FC 24, Assassin's Creed Mirage, Lord of the Fallen, Spider-Man Remastered y Miles Morales, entre múltiples más se encuentran en descuento. Así que te recomiendo visitar el link que está en la descripción. Recuerda que en Eneva.com los mejores juegos a los mejores precios. ¿Qué ha habido mi gente? ¿Cómo están? Los saluda Iron y sean bienvenidos una vez más al canal y a Mortal Kombat 1. En esta ocasión tenemos múltiple información sobre el evento de Halloween, el cual ya se encuentra a la vuelta de la esquina, cuándo por fin tendremos el Fatality de Halloween, así mismo cuándo incluso llegaría Opniman, ya que a través del Store de Xbox se ha filtrado información sobre su fecha de lanzamiento y múltiples detalles más. Así que te invito a que te quedes en este video, solo antes no olvides por favor suscribirte al canal si es cuando lo estás, activar todas las notificaciones y hacerme saber en la caja de comentarios todas tus opiniones. Dicho esto gente, sin más perdón por mi dilación, vámonos ya con toda esta información. Y bueno gente, tenemos una sorpresiva actualización del modo Tag Team y todo esto proviene a través de Remaster, el cual ha publicado en su cuenta oficial de Twitter, que gracias a esta nueva actualización que tuvo Mortal Kombat 1, también se actualizó de forma interna este modo de juego. Por si no lo sabes, Tag Team es esta modalidad, la cual pues bueno, aparentemente ha tenido mucha fuerza a lo largo de estas semanas, en donde supuestamente podría llegar un modo de juego de 2 contra 2 sin cameo, solamente elegir a dos personajes principales. Sin embargo, esto hasta ahorita es mera especulación, este modo de juego está en la base de datos del mismo título, pero no se ha revelado. El detalle es que a través de esta nueva actualización, él menciona que este modo Tag ya no puede hacer cambios de personajes, sin embargo, para poder cambiar a nuestro segundo peleador, el primero debe de morir. Sin embargo, siguen funcionando ciertos lanzamientos, pero hasta ahora no se ha sabido a qué se debe este cambio. Menciona que previo a la actualización decidió probar si el modo Tag aún estaba funcionando, sin embargo, se percató de estos cambios y no sabe si pueda regresar a restaurar esta modalidad previa al parche. Ahora también se dio cuenta que agregaron la configuración de práctica del UHD, la cual actualmente no se usa, pero considera que en siguientes actualizaciones ya van a aparecer la lista de botones para poder practicar en este modo de juego secreto, si se puede llamar de alguna manera. Así que bueno, estas son buenas y malas noticias, habrá que esperar. Aún no sabemos con exactitud si esta modalidad podría llegar o no, pero es muy curioso que con la nueva actualización también se haya actualizado esta modalidad interna del juego. Gente, me encantaría escuchar sus opiniones en la caja de comentarios. Por otro lado, el usuario Bloodrain ha hecho una pregunta que creo que todos en este instante tenemos. ¿Cuándo chuchas va a estar llegando el Fatality de Halloween? Y ha respondido Warner Games a través de su cuenta oficial de Twitter, respondiendo que estará disponible el próximo viernes 27 por la tarde. Así que bueno, no es ningún bug que no te aparezca este Fatality, de hecho nadie lo tiene hasta este momento. Sin embargo, aquí se ha desatado una polémica, el hecho de que este Fatality no va a ser gratuito y tendrá un costo hasta ahorita desconocido de cristales de arena, el cual es la moneda de cambio en el juego. Esos cristales los puedes obtener a través de experiencia, pero también a través de dinero. Ya sabes, estas microtransacciones. Desató una polémica del por qué tendrían que cobrar un movimiento, qué es lo que sigue y bueno, aquí se desataron muchos diálogos. Aquí me encantaría preguntarte, ¿tú crees que esto es justo? ¿Está bien? ¿Está mal? Y asimismo, ¿qué piensas de este Fatality? ¿Te lo comprarás? Me encantaría escuchar tus opiniones en la caja de comentarios. Y bueno muchachada, como dijera el gran Ken, y continuando con esta información, a través de la cuenta oficial de Mortal Kombat Warehouse, ha encontrado un montón de detalles sobre renders y más información del evento de Halloween, el cual te recomiendo que lo sigas para así estar atento de todas estas actualizaciones. Dentro de sus increíbles hallazgos, ha encontrado detalles tan increíbles como que las torres offline tendrán un aspecto nocturno, dándonos a entender también que habrá un rediseño en el evento de Halloween, quizás en el menú principal, de verdad es que este evento le están metiendo muchas pilas y me está gustando muchísimo esta clase de interacciones con la comunidad y fiestas importantes. Así que bueno, esto es una parte sobre las torres. También en las torres del modo invasión aparentemente también van a cambiar, pues han encontrado múltiples modelos y renders, así que bueno, esto de entrada está increíble. Por otro lado, también mostró las nuevas llaves de la temporada de Halloween, este modo invasión, el cual pues bueno, va a tener ciertas interacciones. Yo nada más les voy a decir, vean el grado de detalle, de verdad es que van a ser este evento sumamente cool. Lo que de verdad tengo muchas ganas de ver es cómo va a estar ahora el nuevo tablero, cómo va a estar ambientado, lo más seguro es que va a ser completamente de noche y a lo largo de que vayan a actualizar estos nuevos mapas del modo invasión, pues bueno, probablemente pongan detallitos como lo vimos en la mansión Cage de Halloween. Digo, aún faltan un montón de cosas más que mostrar, sin embargo, dicen que con lo poco se ve lo mucho y se ve que este evento va a estar pero verguísima vigente. Ahora una situación que siento que desaprovecharon muchísimo es que bueno, nos ha presentado también Warehouse, que habrá ciertos renders de Johnny Cage, los cuales pues bueno, solamente son imágenes que van a utilizar para el modo de Halloween, pero no van a ser skins. Hasta ahorita y viendo la database del juego, no agregaron ninguna skin de Halloween. Esto de verdad, nuevamente y lo digo, está sumamente desaprovechado. Quiero pensar y quiero cruzar los dedos que estas podrían llegar a ser skins después, que las agreguen en un parche a lo largo de este día, un parche mínimo, pero si no llegan a meter esas skins, de verdad es que va a ser un desperdicio completo. Mira nada más a ese Johnny Cage vampiro, o de Frankenstein, o de Momia, de verdad es que ahí se aplica la de Shut Up and Take My Money, porque de verdad es que yo siento que, o pensé que iba a haber más skins de Halloween, pero pues no. Creo que esto es, de verdad, nuevamente lo menciono, una oportunidad sumamente desaprovechada, pero de llegar a ser skins, ¿cuál les gustaría ver? Sin embargo, hago el hincapié. Estos hasta ahorita solo son renders. Triste y lamentablemente, la única skin que aparentemente llegará en esta semana será la de Kitana, la cual es una referencia al skin que utiliza en el modo historia, en el festival del mundo exterior. Acá podemos ver sus múltiples paletas. La verdad es que se ven muy guapas estas skins, se ven muy chidos las paletas de colores. Me gusta, pero pues al no ser main Kitana, a mí la verdad no me llama absolutamente nada la atención. Sin embargo, sí me encantaría acá preguntarles a ustedes si hay por aquí un main Kitana, qué les parecieron estas skins y estos colores, que de verdad, pues se ven guapetones. No puedo decir que no, se ven guapetones. Y por último, mis hermosos y bellos, quizás la información que han estado esperando en este video es cuándo chuchas vamos a tener a OVNIMAN y nuevamente Mortal Kombat y Netherrealm nos dan las noticias como para mañana y ya Antier se filtró todo. Y pues bueno, resulta ser que a través del store oficial de Xbox han anunciado cuándo vamos a tener por fin a OVNIMAN. Y bueno, agárrate los pantalones, mi querido OVNibebé, porque vamos a tener aparentemente a OVNIMAN. Atención, de forma anticipada, su llegada el 6 de noviembre. Y a qué me refiero de forma anticipada. Si tú reservaste el juego y adquiriste la versión Premium o tienes la versión coleccionista, vas a poderlo jugar desde el día 6. Sin embargo, si tú después lo quieres adquirir, muy seguramente va a estar saliendo OVNIMAN el 12 más 1 para que lo puedas comprar. Así que bueno, esto pues ya es algo que era de esperarse. Vamos a tener aquellos que compramos versiones deluxe o las versiones coleccionista, un anticipo de fecha para poder disfrutar de este personaje. Así que pues preparen sus pulgares, preparen sus botones y atentos para todos los videos de su final, de sus combos y muchísimo más de este personaje el cual estará saliendo. Recuerden y apunten bien el próximo 6 de noviembre. Y con esto, mis queridos, hermosos y bellos, ya están al día de hoy actualizados e informados sobre todo lo de Mortal Kombat 1 que se ha filtrado a lo largo de estos días. No olviden por favor suscribirse al canal si es que no lo están, activar todas las notificaciones y dejar su pulgar arriba. Sin más chicos, recuerden que yo fui Iron, me despido y nos estamos viendo la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!